Voy a empezar de arriba Oye Tómalo suave pero tómalo Cógelo suave Diego el don Que vuelta Pilar Giselle Tómalo suave pero tómalo Mami Tómalo suave Vida es una aventura Así la debemos vivir Es una fruta dulce y pura La prueba si te va a seducir La vida a veces es muy triste Y a veces llena de alegría Tal vez se siente como un chiste Paso y un cariño y amor es vacía Por eso yo lo tomo suave Y no me vuelvo loca Llega el bien o el mal Lo tomo poco a poco Que siga el reventón Y que siga la fiesta Ya el día llegará Para dormir la siesta Tómalo suave pero tómalo Por eso ya Preocupaciones no tengo en mi corazón Pues aprendí Lo sucede a su tiempo y con razón Vida es cosa tan preciosa Hay que vivir la compasión Sin ser esclavo a los deseos Y verte es una bendición Por eso yo lo tomo suave Y no me vuelvo loca Ya el día llegará Ya el día llegará Para dormir la siesta Oye ya llego el día Que siga la fiesta Ya llego el día para dormir la siesta Ya llego el don que vos la ponte en dieta Cuídate a serie que la vida se respeta Muévelo mami que así es que me gusta Reggaeton y hip hop Que siga la rumba Que empiece la fiesta Y no se acabe nunca Y no se acabe nunca Milagy ser don dinero apunta La vida seré Hay que vivirla Hay que apreciarla Entenderla Y sonreírla Cógelo a poco a poco No te hagas loco Estoy más pegado que un moco Y no te conozco Yo lo tomo suave Y no me vuelvo loca Venga el bien o el mal Lo tomo poco a poco Que siga el reventón Y que siga la fiesta Ya el día llegará Para dormir la siesta Yo lo tomo suave Y no me vuelvo loca Venga el bien o el mal Lo tomo poco a poco Que siga el reventón Y que siga la fiesta Ya el día llegará Para dormir la siesta Por eso yo lo tomo suave Y no me vuelvo loca Venga el bien o el mal Lo tomo poco a poco Que siga el reventón Y que siga la fiesta Ya el día llegará Para dormir la siesta Por eso yo lo tomo suave